Hola, en esta oportunidad les quiero mostrar la placa MCE Web Server Wi-Fi. Es posible realizar un sistema de telemetría y control remoto a través de Ethernet. La placa incluye un PIC 18F97J60 con el microchip TCPIP stack, una memoria de 1 Mbps para almacenar la página web y el módulo Wi-Fi para realizar la comunicación inalámbrica con el router. En este ejemplo vamos a controlar los LEDs de la placa desde la interfaz web programada en HTML. Pueden encontrar más información sobre el stack de microchip en el capítulo Ethernet y Wi-Fi con PIC de nuestro libro MPLABX y técnicas de programación con librerías de microchip. La placa MCE Web Server Wi-Fi es diseñada y fabricada en Argentina por MCE Electronics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!